Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Nos hemos reunido nuevamente para explicar la guía de trabajo número 12, en la cual está integrada en las asignaturas de Ciencias Naturales, Matemática y Educación Física. Recuerda siempre completar tu nombre completo, tu curso y fecha. El objetivo de la guía es reconocer los conceptos de homología y analogía, diferenciar los conceptos de evolución divergente y convergente, además de resolver los ejercicios de Matemática y Educación Física. En las instrucciones, desarrollar una lectura atenta, en este caso la guía y las actividades que se van a plantear a continuación. Cualquier duda o consulta lo puedes consultar al correo institucional o a los correos asociados a los profesores de las asignaturas. En la asignatura de Ciencias, se evidenciará el apoyo a las teorías de la evolución, anatomía comparada. Los órganos análogos tienen una misma función, pero sus estructuras internas son diferentes y prueban la adaptación a los órganos en diferentes a una misma función. En el caso de las alas, los distintos tipos de las alas de los insectos o de las aves, tienden diferentes estructuras para ambos que están adoptadas al vuelo. En tales estructuras de apariencia y función similar, aunque de origen diferente. En la parte convergente, es decir, han evolucionado de manera independiente, dado que las especies que las presentan no comparten una especie ancestral común. Los órganos homólogos, en su decir, tienen la misma estructura interna, aunque su forma externa y su función sean diferentes, son pruebas de su origen común por evaluación divergente. Es decir, que la aleta del delfín o la ala del murciélago tienen los mismos huesos y articulaciones, a pesar de sus diferentes formas y funciones como nadar y volar. Los órganos vestigiales son órganos de tamaño pequeño y por lo general sin función, que se encuentran en muchas plantas y animales, cuyos parientes ancestrales próximos tienden el mismo órgano y completamente desarrollado y funcional. Ejemplo, el apéndice vermiforme del hombre en su intestino grueso, que se interpreta como un legado orgánico en degeneración de antepasados con una dieta alimentaria herbívora. Bien, continuamos con las actividades. Para esta actividad hay tres. La número uno, selección múltiple. Siete preguntas alternativas, una es la correcta. La actividad número dos, pregunta-respuesta. Y la actividad número tres, de comprensión lectora. Seguimos con educación física. Recordamos el ejercicio anterior, que es un mountain climber, o en este caso, un ejercicio de plancha, incorporando los grupos musculares abdomen, glúteo, isquiotibial y la parte anterior de cuádriceps. Esto está asociado netamente a la parte o la zona media de nuestro cuerpo. El desafío para esta semana, o la actividad a continuación, está orientado a un plan de entrenamiento semanal, o los ejercicios que nosotros ya lo hemos realizado. Es importante seguir las instrucciones, ya que esto te evitará el agotamiento excesivo y también algún tipo de lesión. Primero, siempre debes contar con un lugar despejado de la casa. Para este tipo de situación, no se espera a un lugar tan grande, solamente va hasta un metro cuadrado, aproximado. Una botella de agua para la hidratación y una toalla para el sudor. Un reloj para contratar tu tiempo. En el sector de calentamiento se dan ejercicios o directrices en la cual tú puedes seguir. Recuerda que con movimiento articular y elongación basta. Y en el plan de entrenamiento vienen las cargas asociadas a los 5 días de la semana, incorporando los ejercicios ya realizados. Jumping jack, squat jump, burpees, inch rom, push up y climber. Estos están asociados a una carga o una cantidad, en este caso que van en una oleada, ascendentes y descendentes, propios para una actividad de alta intensidad. La vuelta a la calma o al finalizar, debes elongar y estirar tu cuerpo. Recuerda que debido al exceso de ejercicio puede provocar algún tipo de contractura. Y es muy importante esa vuelta a la calma. Es importante para poder evidenciar tu actividad, o en este caso tu carga de ejercicio físico, es importante rellenar este cuadro, ya, el cual te pide una X para ver si los días de ejecución fueron los correspondientes o no. Es importante también considerar la frecuencia cardíaca, que es un parámetro de intensidad. Y en la parte final viene el solucionario de ciencias y de matemática. Queridos alumnos, espero que se encuentren todos muy bien. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Muy buenos días, alumnas y alumnos. Como es ya habitual, les voy a dar instrucciones de trabajo que corresponde a la guía integrada número 12, partiendo obviamente por el área de matemática, en la cual seguimos con el objetivo modelando el mundo con funciones exponenciales y logaritmos. En esta oportunidad vamos a definir lo que es logaritmo. Primero, cada una de las partes del concepto de logaritmo, ahí están indicadas. Por otro lado, se indica que cuando la base 10 no se escribe esta, en los logaritmos, como sucede acá, aquí no está escrita la base del logaritmo, aquí sí está escrita. Obviamente los logaritmos es un concepto asociado con la potencia, donde la base del logaritmo se eleva al valor del logaritmo y el resultado me tiene que dar el argumento. Así hay dos ejemplos, que ustedes lo tienen que estudiar, repasar. A continuación hay dos tipos de ejemplos que están asociados a los logaritmos, transformarlo a potencia y las potencias transformarlo a logaritmo. Por ejemplo, en el caso A, logaritmo de W en base 7 es igual a M, el 7 lo elevamos a M y el resultado es W, y ahí está. Acá es generalmente lo más complicado de potencia transformarlo a logaritmo, pero un dato, la base de la potencia es la misma base del logaritmo y el resultado del logaritmo siempre es el exponente y el argumento es el resultado de la potencia. Ahí hay varios ejemplos para que los revise, para que luego lo utilicen como procedimiento para resolver los ejercicios que vienen más adelante. El cálculo del logaritmo es sencillamente, como aquí se indica, es la forma como calcular el exponente al que tendría que estar elevada la base para obtener dicho número. Por ejemplo, logaritmo de 9 en base 3, hay que buscar un valor para X, y ese X es a cuánto vamos a elevar el 3 para que el resultado me dé 9. Entonces ustedes empiezan a multiplicar el 3 las veces que sea necesario para que me dé 9. En este caso, 3 por 3 me da 9. Eso significa entonces que X es igual a 2. Como conclusión, el logaritmo de 9 en base 3 es 2. Ahora, ¿por qué? Porque 3 elevado a 2 me da 9. Y en el ejemplo B, logaritmo de 125 en base 5 es lo mismo. ¿A cuánto elevo el 5 para que me dé 125? En este caso, el exponente que es X, va a ser exponente al transformarlo a potencia, el X tiene que ser 3, porque 5 elevado a 3 me da 125. Por lo tanto, el logaritmo de 125 en base 5 es 3. En base a esas definiciones, en base a esas transformaciones, hay un listado de ejercicio. En el primero, solamente escribir como, en este caso, potencia. En el segundo, escribir solamente en forma de logaritmo. En el primero y en el segundo no hay nada que calcular. Y en el tercero, hay que calcular utilizando el concepto de potencia. Y como estamos adscritos al proyecto de comprensión de lectura del liceo, ahí hay un problema asociado a, justamente, potencia o logaritmo. Léanlo e intenten resolverlo. Que tengan una buena semana, un abrazo, y que les vaya muy bien durante esta semana.